Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 08 con 00 minutos, ¿estamos listos y dispuestos? Mujeres, primero para ustedes, ¿cómo están? Muy buenos días nuestra querida Antonella Río. 08-00. 08-00, ¿y qué dije? 08-00, perfecto. ¿Por qué me están tratando así en Croacia? ¿Cómo estás? En Croacia, sí, 08-00. Ah, es que tú sabes. Tú sabes. Yo estoy de 8 en el día, estoy de 8 en el día. Oye, ¿puedo tomar una palabra en un segundito? Obvio. Yo voy a mandar un saludo a mis papás que cumplen 43 años de casado. ¡Felicidades! Porque francamente yo al mes ya estoy un poquitito nerviosa, pero bueno, les deseo todo el amor del mundo para siempre. Eso no va a ser. Oye, Harsa, para decirle el tiro a la gente, es MP la lleva, para que haga todos sus comentarios respecto a todos nuestros temas que tenemos el día de hoy y nuestra invitada que viene más adelante. Pero ahora, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Algo sucede en Croacia, Miss Playboy, una política, no se entiende bien, ¿ah? Oye, no se entiende bien, bueno, ahora lo vamos a entender en Mujeres Primero porque el día martes, justamente ayer, empezaron a circular una fotografía que dejaron, en buen chileno, la patada alrededor del mundo. La patada, la patada. La patada, ¿cierto?, de la mandataria. Estamos viendo las imágenes de la mandataria de Croacia, de 47 años, la señorita Kolinda Gravar-Kitarovic. Kolinda Gravar-Kitarovic. Decían que estas imágenes pertenecían a ella un día, tomando sol, bañándose en una playa del mar Adriático. De inmediato... ¡Ella es la presidenta! Oye, 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 no está nada de mal la presidenta. Oye, esos son los comentarios, de hecho, cuando empiezan a circular estas fotografías, mucha gente decía, ¿y dónde está la polémica? Y los medios decían en internet, no hay polémica, hay que verla porque es guapísima, porque tiene un bikini diminuto y eso es lo que llama la atención, pero atención, y soy redundante porque hoy día los amigos de la cuarta, publican la siguiente noticia que nos dejó más epaté. ¡Oh! Era Pamela Anderson. Oye, mira, acá cuentan, acá estamos viendo los amigos de la cuarta que dicen que todo esto se debe a una confusión de imágenes, que al parecer no sería tanto Kolinda Gravar-Kitarovic. Oye, pero son iguales, no sé cuál sería la cual aquí, pero en realidad no veo, encuentran las siete diferencias y yo no encuentro iguales. ¿Es la misma persona o qué? No es la misma persona. Esta es la presidenta. Y acá lo voy a proceder a que... El que trae el esposo, el hijo. Y la otra sería, ¿sabes quién? Una conejita Playboy. Pero son iguales. Una conejita Playboy. Y mira, los amigos de la cuarta dicen, un poco contextualizando toda la historia, a sus 47 bien tenidos años, la rúbida política derecha dejó la pata alrededor del mundo y aquí exhibía un monumental do de pecho, un adorable abdomen, un derrier de película, triple X y unas piernas de mmm, pero horrors, dicen ellos, horrors. La rúbida que adornaba las fotos, no era ella. Jamás lo había sido. Era nada menos que la ex conejita Playboy, Nicole Coco Austin. Acá los camarógrafos conocen bien a la conejita Playboy. Ah, bueno. Pancho, Pancho es fanático de ella. ¿En qué página sale, Pancho? ¿En qué página? Ah, X. Oye, ahora entiendo. ¿Sabes que yo no tenía idea? En la oficina abajo ahí donde está Panchito, ¿de quién era el poser que tenía? Ahora entiendo. El fot de pantalla también. Oye, ¿saben qué? Además hay una mini polémica en todo esto. La de la biquini azul en la presi de Croacia. Sí, en la presi de Croacia y la otra, la que está con el biquini diminuto, diminuto, la conejita Playboy, pero además hay una polémica en esta mezcla. ¿Por qué? A ver. Y acá los amigos de la cuarta muy bien lo reportean y dicen que sería la ex conejita Playboy, Nicole Coco Austin, descendientes de serbios, poco amigos de los croatas. ¡Oh! O sea, más encima hay como toda una guerra ideológica entre las confusiones fotográficas. Histórica, además. Histórica y no menor, por decirlo. A mí lo que me llama la atención, y perdón que sea, mira, el comentario, basura que voy a hacer. Sí, dile, no más. Estás en tu penúltimo día. Pero sí, hoy estoy con... De hecho voy a taparle los oídos a mi hijo. Ah. No, que son todas, uno como caucásico, latino, uno piensa que todas las rubias son medias parecidas, ¿o no? ¿Cómo ellos que están acostumbrados a tanta rubietud se confunden, digo yo? Es como que uno dijera que todos los asiáticos son iguales. Claro, todos los asiáticos son iguales. Yo creo que ellos sí notan la diferencia, más que uno. Mira qué basura el comentario. Es que igual se... No, pero igual yo encuentro que... A ver. Yo igual encuentro que se parecen harto, ¿ah? Y recordemos que así como que si lo trasladamos acá como un papariseo nacional. O sea, en el extranjero, creo, ¿ah? Pero a una chilena en Brasil. En Brasil. En Brasil. La presi. La presi. La presi, Michelle. Ay, ¿no te acordáis? No, no sé. Sí, conmigo, ¿dónde? Sí, conmigo, ¿dónde? Ay, ahora... Mira, mira, mira. ¿No te acordáis? No, no me acuerdo. Ah, no, ¿no te acordáis? ¿Sobreacuero o no? No, no me acuerdo. ¿Dónde? ¿Estás haciendo el fútbol? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Sobreacuero o no? Gracias, ahora entiendo por qué la red no tiene área dramática. Oye, sí, sí lo lamentamos, por lo menos. Sí. Oye, no, era un traje. Ven, señora Fran García Guilón. Negro, ¿te acuerdas negro? Una pieza, una pieza. Porque era actuar, que no me acuerdo. Y a mí me dio rabia, porque dejando la política, que estén yo, las ideologías del lado, que no tienen nada que ver, esto no va a aparecer en la playa. Como que la criticaron, fíjate. La empezaron a criticar como, hoy, ¿cómo puede estar así? Como si ahora no se pudiera bañar en la playa la señora. Y eso, Cami, a ver, lo que pasa es que yo, por lo que recuerdo, primero, la presidenta yo creo que agradece hasta el día de hoy que el meme no era tan fuerte en esa época. Hoy el meme era genial. Imagínate ese paparaseo ahora, en este verano, o sea, ya mi cabecita está trabajando en algunos memes que habrían saltado a las redes sociales. Después de todo lo que ha pasado con su hijo también, los medios memes que te podéis mandar. Pero yo no sé si me pueden ayudar en el switch, me parece que esa foto, aparte de criticarla, aparte de criticarla por un tema de, como del físico, había una crítica porque en ese momento ella, y acá es donde quiero la ayuda, hay alguien que se fue acordado por las redes sociales que nos escriba con MP, la lleva, ella estaba en un tema diplomático y había algo importante que se estaba decidiendo, estudiando en Brasil para nuestro país, entonces la crítica, si mal no me recuerdo, tenía que ver con el tema de que ella, en vez de estar estudiando o trabajando, estaba en la playa. Yo ahí tengo la duda, por eso pido si me pueden ir a buscar. Yo creo que no, yo creo que no, porque en trabajo oficial, o sea, cuando hay como en gira, gira oficial, no hay tiempo de meterse ni las cañuelas al agua. Esa era la crítica, estoy seguro, mira. Ahora sí la tenemos, guaguito, Camila, para que vean que las cosas buenas se demoran. Ahí está, mira, viste, me dice por interno, ah, que estaba en una cumbre. Ah, vieron, si no estaba de vacaciones, ahí va la crítica, que ella estaba haciendo algo. Oye, la presi, yo cuento que es en tu venta, está bien, porque tiene que bañarse, ¿qué quieren? ¿Qué hay encerrada? Es más, es más, pero me acordé que ella, en su defensa, todavía no lo puedo lograr googlear, ella en su defensa decía que esto fue mucho más temprano del horario en el que partían sus actividades oficiales. Estoy segura que la crítica iba por eso, y ella para defenderse, esto fue mucho antes de que partieran mis actividades oficiales, me pegué un chapuzón, como buena mujer, que le gusta el mar, que le gusta el agua, más rico además en Brasil, y después me envió la actividad. Yo me quiero preguntar, ¿qué pasaría en Chile si la presidenta o el presidente o alguna ministra, etcétera, apareciera en un traje de dos piezas? ¿Qué pasaría? ¿Sería criticada, sería no criticada? La verdad, respondiendo, yo siendo honesta, creo que la gente critica porque sí y critica porque no, critica porque no le cae bien, critica porque encuentra que el negro, todas caen en el negro, critica, ay, ¿cómo esa señora se puede poner un traje de dos piezas? ¿Uno va a Brasil que ha tenido la oportunidad de viajar? Y nada, y están ni ahí, están todas las cosas con la ley, de todo. Yo la pregunta es mía, que tiene que ver con, ¿qué pasa si una autoridad en nuestro país aparece en bikini de dos piezas, muy a las firulais, sacando su fondo y tomando sol? Lo critica, ¿cuál? Por todo. Si esa autoridad está, como en el caso de Michel Bachelet, en la cumbre semestral del Mercosur, no se me olvidó, si está ahí, claramente existiría una crítica. Si no, me parece que también pueden hacerlo, lo van a criticar, se van a reír o la van a encontrar muy guapa, por ejemplo, si no sé, mira, ahí estamos viendo... Oye, ¿cómo es posible que la Presidenta de la República de nuestro país esté exhibiéndose de esa manera en paños casi menores, cual una conejita de Playboy? Eso dirían, porque nosotros qué queremos, tener una mami, que no muestre ni la cañuela, que no muestre nada y que se dedique solo a estar encerrada. Sí, eso pasaría. No. Soy bruja y lo sé. No, uno, a ver, pueden mostrar, se pueden bañar todo el mundo. Michel Bachelet, antes recordemos que había salido en fotografías en Zapallar y no había sido tan criticada, pero acá, mira, el equipo de Mujeres Primero reaccionó de inmediato y empezó a buscar, bueno, ¿estaba de vacaciones o no el debate que teníamos acá? Estaba en la cumbre semestral del Mercosur y efectivamente me mandan un link de lanación.com argentina. Ya. Esa es argentina que titula. Las fotos de Bachelet en el mar causan revuelo en la prensa chilena. Dicen, los principales matutinos del país vecino publican las imágenes de la Presidenta en la playa durante la cumbre de Brasil. Ya. Y dan cuenta de la reacción del gobierno frente a la polémica. O sea, ella estaba en actividades oficiales. Tenía razón. Y por ahí venía la polémica. Entonces, ahí, es más, ¿vieron? Y me lo confirman lo que habíamos comentado, que estaba María Angélica, la asesora. En la foto aparece como atrás ella. Y quiero leer un fragmento. Dice, como era de esperar, la prensa chilena dio amplia cobertura a la difusión de las fotos que muestran a Michelle Bachelet bañándose en una playa de costa de... ¿Sauipe? Sí. ¿Sauipe? Ya. La ciudad brasileña donde se realiza la cumbre de presidentes de la región de la que participa la presidenta chilena. El diario El Mercurio publicó la serie de fotos tomadas por la agencia EFE y un video de la conferencia de prensa en la que el vocero presidencial intentó restarle dramatismo al asunto. El diario reproduce las explicaciones del portavoz oficial según las que Bachelet, y acá venía la explicación que él les daba, se levantó a las seis de la mañana y decidió ir a la playa junto a una de sus colaboradoras, María Angélica, antes de que comenzara la actividad oficial de la reunión de mandatarios. Ya. ¿Vieron? O sea, era como lo estábamos adelantando. Pero nos gusta meter el pelo en la sopa. Es que yo ahí entiendo la crítica, porque si un país te paga a ti los viajes para que te vayas a Dubái, en honor a nuestro Max Troncoso, te pagan los pasajes del país para que te vayas a Dubái, entonces de alguna forma, si yo te veo en la playa, voy a decir oye, yo no le estoy pagando vacaciones. Oye, pero espérate, quiero decir algo. Está bien, estoy de acuerdo que las platas del Estado, que los viajes, que en el fondo estas giras, que son giras de relaciones exteriores, que no tienen que ver con vacaciones, tengan que tener un mínimo de orden y de programación. Seguramente los asesores van con ella y le dicen, mira, de tal hora a tal hora tienes que hacer esto, esto, esto. De tal hora a tal hora, chipe libre. ¿Por qué? Porque tienes también derecho quizás a relajarte. Como la hora de colación, la hora del break, no tengo ideas. Cuando la gente va, por ejemplo, en... Sí, pero por ejemplo, si uno va en gira de teatro, por ejemplo, uno va a una gira de teatro a hacer unas funciones, uno está... O sea, a mí me pasó, yo, perdón, Ana, fui a Alemania a una gira de teatro y estuvimos durante un mes trabajando de 24 horas, trabajamos 19, trabajamos, quedaba poco tiempo y ese poco tiempo uno aprovechaba y decía, estoy en Alemania, quiero conocerlo. Obvio. Yo sé que no es lo mismo, que uno va con plata del... Bueno, no sé, del Estado, pero no sé. Pero bueno, el punto es que tiene que haber una flexibilidad. Es que yo siento que en Chile somos muy, muy pechoños y somos muy, muy exigentes y somos exigentes en términos como si tú estás haciendo bien la pega dentro del horario que te compete, que te corresponde, yo siento que está bien. Exacto. Por ejemplo, si hubiese llegado atrasada a una reunión importante en Brasil, no sé, por respecto del evento, si ella no hubiese hecho la pega, en rigor es eso, chiquillos. Es como si ella no llega, falta la pega, faltan sus labores, faltan sus guiaceres y eso me parece que es grave y porque se fue a bañar a la playa, ahí sí que yo me enojaría como ciudadana. ¿Cómo sabe si ese baño en la playa... Espérate, ese baño en la playa... Hoy día amaneciste un poco amargada. Hoy día un poco amargada. A las seis de la mañana ella no estaba en funciones oficiales. Ya. Pero ella está en todo momento con platas de nuestro país representando a nuestro país. Sí. Entonces, ¿por qué si tiene ganas de levantarse a las seis de la mañana? Ella podría haber ido a hacer lobby, relaciones exteriores... A las seis de la mañana. ...con otro presidente y a conversar, a gestionar, a estudiar. A mí me parece que en una gira tan importante como la del Mercosur, tú estás 24-7 dispuesto a ayudar a hacer lobby por tu país. Hay que estar en los calchunchos. No a bañarte en la playita. Hay que estar en los calchunchos. Si uno hace lobby en la playita, dicen que en los lugares más como espontáneos... Bueno, ¿qué sabes tú? En los restaurantes. Si después se va a tomar una caipiña ahí por ahí con... No, pues la está empeorando. No, no. Seis de la mañana es un horario donde cada uno hará lo que tiene que hacer. No creo que a las seis de la mañana otro presidente justo quiera conversar sobre el futuro económico del país. No, Poguahui. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, puede ser todo el rojo. Perdón, te están hablando, ¿qué? Bueno, están mostrando otro ejemplo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que también fue paparaciado en la playa con un traje de baño. Con una zunga. No, no era zunga, era traje de baño. Pero es que él estaba de alguna forma de vacaciones. No son robocos. Entonces, son casos distintos. Con los choralocaceli, como de qué. A mí me interesa saber cómo, qué traje de baño se compra Barack Obama. Mi memoria no me traiciona. Con Michelle, Michelle Obama, ella es fashionista. Sí, pues. Ya ves. Era como el traje de baño hasta acá. Era cortito el traje de baño de Barack Obama. A lo caseli. Pero no apretado, era cortito suelto, como por acá. Como los que usan yo, Camila. O los patollañes. Oye, también eran palos porque bogas, palos porque no bogas. Estaba de vacaciones. Pero ¿por qué en vacaciones no aprovechó de ir a hacer relaciones exteriores? No, ya, ahí está vinculizando. No, no te estoy vinculizando, digo. Pero uno siempre le busca la quinta pata al gato. Permíteme que... Hoy día amaneciste un poco... Danger, danger. Oye, ahí está la foto de Barack Obama. No tenía nada que ver con el traje de baño que yo estaba recordando. No sé en qué momento llevarás con nosotros. Oye, que esta foto sí recuerdo, Camila, que avalaban eso. Alababan, perdón, el cuerpo del presidente. ¿Sabes qué? No está nada de mal. Hola, presidente. Oye, oye, oye. Hola. Lo tiene como las pechuguitas meas caídas. ¿Y ahí vos? ¿Dónde lo viste? No, no, no. Como los pectorales un poquito tristes. ¿A dónde? Lo encuentro estupendo. Estupendo. Como para abajo. Un hombre mayor, un hombre trintón, un hombre cincuentón. Sí, ¿qué te pasa? Mira, mira, ahí está. Le faltó el churro rojo y el talito. Pregunta Camila Andrade y Antonella Ríos. ¿Irían con el presi? ¿A dónde? ¿A la playa? ¿A la playa? A la lucha. ¿A la lucha? A la lucha. En el ring, digamos. Aunque encuentro cercano del quinto tipo. Yo iría a su candidatura como míos. Le iría a cantar, bailar, todo lo que fuera. Oye, y son demasiado amigas. ¿Te acuerdas cuando estaba la esposa de la Michelle Obama celosa? Porque él conversaba con otra mina. Porque él igual es medio lindorfo. Si le gusta la tontera. Le gusta la tontera. Sí, es medio lindorfo. Y andaba conversando con la otra. Y Michelle Obama tiraba humildo como el monstruo Milton por la nariz. Pero bramaba. Mostraron una serie de fotos en secuencia donde ella miraba. Y no me acuerdo si fue en esa ocasión o en otra que ella le cambia el asiento. ¿Te acuerdas que intercambia el asiento en el fondo? Para quedar ella entremedio. O sea, una mujer, no sé si celosa, yo encuentro preciosa Michelle. No debe estar celosa de nada. Es una mujer que dices ahí que este es mi terreno. Yo lo marco. Por lo tanto, estoy acá, papito. Nadie me viene a desordenar el gallino. Oye, pero no sé por qué. Yo, mira, yo soy amiga de Michelle. ¿En serio? ¿Va a Chele? No, no. Bueno, es que sí. Y bueno, tenemos un grupo. Tenemos un grupo de amigas. ¿En el grupo? Fachonistas. Fachonistas. Y está Michelle Obama. Ella es súper segura de sí misma. Ella rapea. ¿Qué te pasa? Ella es una galla con distintas capacidades que te sobra. Yo he hablado con ella. Y ella se viste tan bien. Encuentro que ella, no sé si te mandará buenos asesores o ella tiene muy buen gusto. Bueno, sabemos que por Obama, digamos, es buen gusto. Oye, anda cortita de ropa, me dijeron. ¿Y de plata? Claro. No, no creo. No sabe cómo llegar a fin de mes. Está cortita. Cortita de zapato. Está cortita de zapato. Se le aprieta el bolsillo en diciembre. Oye, pero de zapato no me dijeron lo que más le gustaba de Barack Obama. Tiene carisma. Yo siento que es un hombre que... Es simpático. El cuerpo a mí no me gusta. El cuerpo. Anda bien, pero no me gusta. A ver, podemos pedir la foto para... Ah, mira. Ahí está. Ella era la primera ministra. ¿De dónde? ¿Qué se notó? Eso es lo que Lanto estaba recordando. Mira la cara de perro. De este momento incómodo. Donde se notaba la cara de Michelle como de... ¿Qué me está yo así? Oye, si yo veo a mi pareja pasándolo tan bien, tan bien con otra persona, yo soy capaz de ser peor que Michelle, ponerme al medio y... o ponerme al medio así como... ¿Pero por qué? ¿Sabías que haría yo? ¿Sabías que haría yo? ¿Les puedo contar? ¿Qué? Yo te diría... No, simpática. Simpática. Qué bueno. Compartamos. Y después le corto todo lo que es el agua, la luz y los gatos comunes. El calefón. Y los gatos comunes enteritos. Qué vengativa, Camila. Qué vengativa. No, eh. Es buena. Hay que dar donde más mueres. Oye, es verdad. ¿Sabes que yo también haría algo así? Primero, haría como que súper bien todo. Oye, qué rico. Quieren que les traiga el cafecito, algo para tomar. Claro. Ustedes saben, bueno... ¿Cómo están pasando? La Cami sabe, pero tú Lanto sabes que una animadora de este canal... Ya... Ah, ya sé lo que va. ¿Le quemó el alto a alguien? No, no, no. No, una animadora de este canal, en una fiesta en su casa, encontró... Ah, sí. Heavy esa historia, ¿verdad? A su marido... Es verdad esta historia. Sentado en el sillón, un animador de este canal, en una fiesta en su casa, encontró a su marido que estaba sentado en su sillón. Su marido, sentado, normal. Y en las piernas del marido... No, 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 no quiero saber. No, no, no quiero saber. En las piernas del marido, muy sentada, muy sentada así, estaba otra animadora de televisión. ¿Pero están solos? No, había mucha gente, el marido estaba con cara de como de... ¡Ay, sal, sal, sal! Ah, están carreteando. Me encanta, me encanta. Y llega, no, si el marido como que quería salir. Y llega esta otra animadora, que es la animadora de este canal. De este canal. Esposa. Esposa. Y esta era famosa. Y esta era famosa, era animadora exitosa. ¿Esposa y madre? Esposa y madre. ¿Esposa y madre? Esposa y madre, sí. ¡Chúzcale! Y llega la animadora de nuestro canal. Oye, ¿cómo está pasando cosas? ¿Está el celular que tiene acá? Tengo el celular encima de la mesa acá. Oye, un remoto te lo trajiste. Voy a adivinar quién es. Llega la animadora de este canal, si podía animar. Llega y la saca en tres tiempos de las piernas de su marido. Pero en tres tiempos... ¿Qué te crees tú? Va a ir volando al tiro. ¿Por qué no vamos al sillón? Porque está muy cómodo. Ya, mira, ya. Pero mira, hagamos una cosa. La Antonella, como no sabe la historia, la Anto es el marido. No, porque no creo que sea... Ya, la Camila es el marido, para yo ser como la animadora. Yo soy el marido. Ya. Vertimos papeles, ok. Yo soy el marido. No, el marido, la Antonella es esa animadora que está en las piernas de ella. Pero es que voy a pensar mucho y le voy a dejar con las cartas. No, lo estoy diciendo. Ya, acabo todo con que estoy arriba, hagamos. Ya, ya. El marido con cara de esa cara. Quiero salir de acá. Oye, oye, oye. Ay, qué rico. Sí, oye. Entonces, miga, esta animadora. Está mi mujer, está mi mujer. Está mi mujer. Sos toda amiga. Oye, vamos saliendo de acá. Llego a desgracia. ¡Oh, durísima! Vamos saliendo de acá. Pero era como histeria. Y era como histeria. Venía del hipódromo. No, mi amor, mi amor, tranquilo. Pasó en viola, pasó en viola, pasó en viola. Y lo sacó y llevó al marido. Ya. En tres tiempos se lo llevó. Ya, para la oreja. ¿Dónde? Se lo llevó, para la oreja. A pedirle explicaciones. Pero ojo, que esta animadora. Ya, pero el marido actual. El marido actual. ¡Ayúcale! Pero esta animadora nunca se enojó con él porque él tenía cara de esa. Y es que sácame de acá esta niña. ¿Con ella? Yo voy a decir quién es. Voy a decir quién es. Espérate, espérate. ¿Y quién es esa? Hoy, digámoslo. Mi personaje. No, tu personaje no lo podemos decir. No, tu personaje no lo podemos decir. Anótamelo ahí. Pero sí podemos decir quién era la mujer que se pone celosa porque encuentra en las piernas de su marido a otra. Oye, pero yo hago eso. Pero yo la ases. Pero no lo digas. No, no lo voy a decir. No, ¿cómo voy a decir que...? No, porque esta persona lo ha dicho únicamente. No, no. El rol de la mujer que sacó al marido lo podemos decir. Sí. El de la otra persona no lo podemos decir. Digámoslo al unísono que me encanta. En tres tiempos la Jenny y no estamos cometiendo ninguna infidencia. Ya lo ha contado. En tres tiempos sacó a esta mujer. Oye, ¿qué se cree? Además, ¿qué es su casa? ¿Qué se cree esta niña? La niña ella. ¿Qué se cree? Demi Lovato. Ah, ¿qué se cree? Oye, y en estos paparaceos de los Prezis también paparacearon a don Ricardo Lago. Mira. No, ¿en serio? Mira, ahí está. Mira, mira. La gente se le acerca a saludar. Le preguntaron qué tipo de bloqueador usaba. Claro, ¿qué factor se puso? ¿Se está cuidando? Mira, ahí está. Mira, a mí esto me parece igual. Insisto, más allá, esto fue en Chañarala, más allá de ideologías políticas, qué sé yo, esto me parece que es como cercano, ¿vale? Estás ahí con la gente, te estáis bañando. Es que además tenía un trasfondo que muy bien la Majo nos señala. Tenía que ver con un tema de demostrar que esa playa no estaba contaminada, de que esa playa ya estaba siendo apta para el baño. Muy bien. Y en el fondo, por eso había mucha gente que los niñitos podían estar ahí, podían disfrutar. Entonces él dice, ¿sabís qué? Yo voy a demostrarles a todos que se puede bañar, que está limpia. Señor Planeta, Capitán Planeta, Capitán Planeta. Se sacó la ropa, traje baño y al agua. Yo creo que lo raro, lo que nos perturba quizás, es ver a esta gente que... Esta gente. Esta gente. Esta gente. Estas personas, estos políticos, que siempre están tan bien empaquetados, digamos, tan bien ataviados, con su camisa. Bueno, no bien, digo, pero tapados de... Uno no le ve la piel, el cutie. Es verdad. Están tapados. ¿De aquí para arriba? Con todo lo que es la corbata, el verdón, el pantalón, la camisa, la collera. Es verdad, como la mojita. Lo veía en pelota y es como, ¿what? ¿What? Oh, así era. Es como que, voy a decir, oh, así era. En cambio, si tú ves a un actor, por ejemplo, en paños menores, obviamente que es mucho más llevadero porque estáis más acostumbrados. Oye, mira, acá la... ¿A quién se parece? A mi papá. A tu papá, no te creo. A mi papá, pero mi papá está un poquito más flaco. Y acá con unos ninomori que no se sacan y por si lo tienen hace como 30 años. ¿Un qué? Unos ninomori, una mal cantidad. ¡Oh! Oye, acá la feñita, la feñita, la productividad periodística de Mujeres Primero me manda una noticia de MOL justamente de el 30 de diciembre del 2003, de cuando sucede esta fotografía. Uy, hace tanto tiempo ya. Y dice, 2030. ¡Hasta parriata! Presidente Lagos cumple promesa y se baña en playa de Chañaral. Dice el presidente de la República, Ricardo Lagos, cumplió su promesa y se bañó esta mañana en una playa de Chañaral en la tercera región del país que había permanecido cerrada al público por más de cinco décadas por presentar altas concentraciones de sedimentos, de relaves mineros. El mandatario había prometido en una visita a la zona que se bañaría antes de fin de año en una playa de la localidad para demostrar que las aguas estaban libres de contaminación. Y lo cumplió, ¿cierto? Estas noticias del 30 de diciembre del 2003, por lo tanto, se tiene que haber bañado el 29 de diciembre. Te la mandó la feña Espíritas González, la más rápida del oeste con las noticias. Oye, ¿y se habrá tirado así como un piquero? No, yo creo que se mojó la cañuela. Su cañuela, su refresca poca, su... Y listo, salió para afuera refrescado. Pero por eso digo, es interesante ese análisis de cómo nosotros que estamos acostumbrados a ver estas figuras que están algunas en el congreso, otras no van, pero bueno, es otro tema. Están tapados, están cubridos, como dijo Piñera. Están cubridos. Cubridos. Mariposo, Tuzunaga. Claro. De repente, en una actitud mucho más coloquial, una actitud mucho más desnudista, por decirlo así. Arriba al corazón. De saber que no solo usan teatro. O sea, yo me atrevería a decir exhibicionista. Están exhibicionistas. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Hola. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Simpático. El cuello y la camisa era como un... Me gustaría ver a Sebastián Piñera. Yo creo que Sebastián Piñera se... No, pero no pelota iba. Y decir el pelota, tranquilidad. Ponte tú. Ah, no. Zunga, pero ¿por qué no zunga? Yo no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, ¿se acuerdan de esta fotografía de Sebastián Piñera, Negro Piñera y... Negro Piñera no. Y el bachelet. ¿Se acuerdan de esta fotografía de los tres en... Pero ¿por qué son mal? ¿Dónde tienen las casas juntos ellos? En Caburga. En Caburga, en el lago Caburga, que salía también Izaguirre con un melón con bebida. Milón, milón con vino. Con bebida. Claro, lo que pasa es que eso formó parte de una selección de fotografías de Skolnick, que es un fotógrafo, donde salía Izaguirre con un melón con vino que se llama... ¿Un milón, ah? Con milón con vino, donde salía así como todo lo que es el chileno profundo, tú me entiendes. Una de interpretaciones, ¿te acordáis de eso? No. Tengo las fotos, las puedo traer. Ya. Oye, los invito a ver la siguiente fotografía. Mire, un, dos, tres, póngale play, pa, ahí está. Ah, ahí está el... Pero un lobo marino. Es un lobo marino, ¿no? Sí. Mira, ahí está, le quería dar un besito. Le quería comer, qué besito, casi se lo come. Oye, pero qué tenés mucha. Oye, y el olor de eso, de las cargas. No, y le dijo Piñera, le dijo, es decir, tres cosas, estás hediondo, estás muy jugoso y estás demasiado encima de él. Ajá, no lo sé imitar, pero esas tres cosas le... No, te sale bien. Tres cosas. Yo creo que se puso como incómodo, porque se pone incómodo, se pone como... Oye, pero le dio amor, le provocó, le dio sensación al lobo marino, le dijo, oye, oye, ven para acá. Oye, pero mira, lo que sale de una fotografía de la mandataria de Croacia, finalmente nos podemos dar cuenta y felicidad al equipo de mujeres primero que está reaccionando, pero con una rapidez del lejano de este. Solo pensamos que... La cantidad de fotografías que salen de paparaceo o de fotos que a veces no son paparaceo, pero que son poco usuales, poco comunes, como decía la Antonella, en un mandatario, en una primera autoridad de un país y que lo acerca la gente. Yo creo que Piñera, esto del marepoto, tu tsunami, los piñericosas, finalmente también sirve para acercarlo en algún momento a la gente. Oye, mira, mira, ¿quieren ver esto? ¿Quieren ver esto? Hay otra cosa. Ah, miren. Soy tu amiga. Gofiel. Toy Story. Bobs right here. El infinito. ¿Quién sería vos ahí? Cuando no hay uniformes, cuando no hay barreras ni banderas, ellos comparten todo lo que es la vacación en Kabul. Todo lo que es el recreativo. Oye, perdón, es de pelo más largo y más rubio, ¿no? Podemos cachar lo cambiado que es tan joven ahí. Oye, pues no las hay, pues son mezquinos, son mezquinos. Está joven que está ahí. Tres cosas, Michelle. Hace calor, tengo frío y no me puso gloquiador. Tres cosas. Oye, pero Michelle está de pelo más largo, más rubio. Hola, Sucia. Hola, Sucia. Ya, tenemos la imagen que supuestamente es de course. Mira, mira, mira. A ver. Esa era la fotografía que yo les decía. Estaba el Negro Piñera metido ahí, imperdible. Y Piñera, y Negro Piñera, así como en el contexto de Toy Story, en el contexto de Toy Story sería como el hombre cara de papa porque se parece un poco así. El hombre cara de papa, es cierto. El hombre cara de papa, pero lindo, nosotros te queremos alto. No te preocupes, no es una... Con todas sus piezas puestas, digamos. Con todas sus... Bien, pues. Es que Sia se parece. Mira algo. El hombre cara de papa, la princesa de la oveja y el... ¿Cómo se llama? El del... ¿Vaqué? ¿Vaqué? Woody. O sea, Piñera sería Woody. Oye, pero, a ver, pero Piñera... Sebastián, Sebastián. Hola, Sebastián. Se cuida, ¿no? Él trota, él hace ejercicio porque él se mantiene como... Sebastián Piñera. Él no. Él tiene... Sí, él tiene una vanidad... No sé, pero una vez yo vi un video de él en las redes sociales bailando zumba. Porque, querido Sebastián, la verdad es que no le hace bien a la zumba porque la zumba igual es difícil, hay que estar sincronizada y yo creo que... Siempre dice por ahí, más perdido que la primera clase de zumba y eso fue lo que le pasó a... Bueno, la goberna baila mejor cueca. No. Por lo general, los políticos no bailan bien pero tú decís de esto si se cuida o no se cuida Sebastián Piñera. Recordemos que él se realizó una operación acá a los ojos de la manoplastía que él decía que tenía que ver porque se le estaban cayendo los párpados y no veía bien pero que también tiene su toque estético y también se dedica a correr harto. Oye, ¿tú pensabas que la presidenta Michele Bachelet la paparazzi solamente con sus bikinis? No, también le toca guitarra parece o no. Estamos bien. Mira, ahí está. Mira, mira, mira. ¡Éjale! ¿Cómo se hace? La balada del pistolero en este caso del piscolero. ¿Qué tal? Oye, ¿y qué cantarían? Era la luna llena que... ¿Qué cantarían? ¿Qué cantarían? En la cordillera No sé, yo creo que... ¿Es palmó o no? ¿Será que le gusta la nueva canción chilena? La troba... Yo creo que por ahí va... Pero mira, cuando están en la playa ustedes imagínense, ahí solo falta la fogata yo creo que están cantando un ananito verde. ¿Su ananito? Estuve leyendo tus viejas cantas cosas así por canciones de fogata. Bueno, este es nuevo. Este es nuevo. Esta es una fotografía de este año. Un verano bien complicado hay que decirlo. Parece que no había señal de el teléfono. Oye, y negro, piñera, sin boina. Impresionante. Sin boina. Creo que pocas veces lo hemos visto sin boina el negro, piñera. Oye, supe lo que hiciste el verano pasado. Parece que son imágenes de Dix o Feb o el... No sabemos. Oiga, Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Mañana es Navidad, después Nochebuena o al revés. Mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Lo pasa bien, lo pasa mal. Lo importante es saber... Ayer me fui a una vuelta por todo lo que es el mall. Todo lo que es... El centro comercial, todo lo que es el estacionamiento lleno, el ticket, la fila... No, hay que hacer fila hasta para ir al baño. Ay, no te pongas. Con eso les digo todo. Así que vayan afirmándose y preocupándose, ver qué hacen para... Ah, como... ¿Cuál ola de Caburga? Capiar. Capiar a la gente. Y el Mercurio sube una imagen que ayer fue viral a través de las redes sociales que tiene que ver... Mira, la estamos viendo ahora en pantalla. Es un mall capitalino de Providencia. Pensé que era una broma. De nuestra ciudad de Providencia. No. Una foto que ayer... Mira, yo cuando la vi en las redes sociales yo dije que esta cuestión es imposible que sea real. Pero hoy día la lleva incluso el Mercurio, imagen que de verdad es un marco humano de personas. Me mato. A mí me tocó... Yo al fin de ser... Mira, mira, mira. Yo pensé que esa foto era una broma. Como la gente tenía que entrar. O sea, impactante. Fotografía que trae el Mercurio para reflejar. Yo creía que querían cambiarse de telefonía. No, todavía no. Para demostrar un poco este caos navideño yo el día sábado fui al mall y se dice que en un mall de estación central los estacionamientos para autos ya estaban tan bien o que estaban estacionando los autos en los pasillos del estacionamiento. Y entrando por parte. O sea, había alguien en la entrada del estacionamiento que decía ya pueden entrar tres porque salieron tres. Ya el resto tiene que esperar. Así de caótico estas cosas. Oye, a mí me pasa que estoy embarazada. Cometí un error. No se te nota. No se me nota nada. ¿En serio? En serio. Oye, ¿y sabéis qué pasa? Bueno, uno en este estado uno está mucho más cansado y todo y colapsa antes. Y a nadie le importa nada. No lo digo solo por... Lo digo por todo. No, pero antes te deberías pasar a la... No, nada, a nadie le importa. A nadie le interesa. Caja preferencial. Nada, no hay caja preferencial. Uno tiene que... Oye, es que eso está muy mala. Entonces la gente termina como diciendo si está tan gorda ¿para qué viene a comprar? Pucha, porque tengo... ¿Qué? La cara, ¿no? Es la lectura. Ah, la lectura. ¿Sabes que yo soy enrollada? Bueno, en realidad me ha costado harto estar en pie, digamos. Trato de colapsar... ¿Esto quiere decir que nuestros regalos de Navidad todavía no los compras? No, todavía no. Estoy tratando de optar por tercera edad. A ver si por ahí me respetan un poquitito más. Vamos a ver qué pasa. Oye, ustedes saben que... Cambiando de tema... A propósito, embarazada. Ah, sí, está embarazada. Está más linda que nunca y el otro día me tocó peinar mal en la peluquería que ella fija para los copibos de oro. Estamos hablando de Carla Constant que ha tenido un éxito profesional importante también donde la han acogido muy bien en su canal, digamos, sus empleadores. Y tiene una bellísima y fantástica historia de amor ya con su pareja, con su marido, con su partner, con su confidente. ¿Tenemos una nota que vamos a desarrollar o no? Sí, veámosla. Vamos directo a la nota y luego comentamos aquí Mujeres Primero para todos ustedes. La historia de amor de Carla Constant. Siempre hay posibilidades de encontrar el verdadero amor, de encontrar el verdadero amor. El amor que se tiene es tan grande que te traspasa en paz. Carla Constant es una mujer que sabe de éxitos y también de fracasos. Más de cuatro años han pasado desde que la animadora tuvo que regresar de Argentina luego de haber sufrido el término de su primer matrimonio. Sin embargo, apareció un hombre que le devolvió la esperanza que la hizo creer nuevamente en el amor. Andrés Villaseca es quien logró conquistar el corazón de Carla y hoy se encuentran a la espera de Rocco, el primer hijo de esta relación. ¿Cómo fue que Andrés y Carla empezaron esta bella historia de amor? Él fue a almorzar a la casa de una amiga mía. Y esta amiga a mí me mandó una foto. Me dice, oye, tenés que conocer a este gallo y este gallo es para ti. Y yo vi la foto y claro, lo encontré súper hermoso, bien, todo increíble, pero la verdad yo creo que yo no estaba preparada como para absolutamente nada. Y cuando nos volvimos a reencontrar fue en una fiesta, en un cumpleaños de un amigo. Bueno, pues yo me fui de la fiesta, qué sé yo, y él se consiguió mi teléfono. ¿Se habrá atrevido Andrés a llamarla? ¿Qué pasó en esa primera cita? Nos juntamos, fuimos a comer y yo decía, no, este gallo es para mí. Yo sentía que todo como que de verdad como que fluía y como que nos entendíamos y yo lo pasé muy bien, me maté la risa. Y cuando existe química entre dos personas pareciera que todo el mundo puede notarlo. El diseñador Nicanor Bravo es amigo íntimo de Carla y ha podido presenciar la atracción que existe entre ellos. Me va a matar a Carla, pero yo creo que tienen mucho, mucho sex appeal. Es como que ese Carla no me mate. Esa atracción fatal que tienen ellos dos. No creo que Carla se enoje contigo porque toda esa pasión se tradujo en una sorpresa que La Vida y Andrés le tenían preparada a la animadora. Estábamos en el Central Park en un día maravilloso porque todo parecía película, el cielo estaba azul, corría como una brisa increíble, el parque que es tan lindo y él me cantó una canción y cuando terminó de cantar la canción y me preguntó si me quería casar con él. Nunca sospeché nada, que nunca se puso nervioso, que nunca vi así como si ocultaba la cajita en alguna parte o no. Entonces fue súper inesperado para mí. Pero estos planes de matrimonio tuvieron que quedar en stand-by. Sí, porque aunque los enamorados deseaban ser padres, alguien muy especial decidió llegar en un momento inesperado. Y de repente dijimos bueno, ya hagámoslo y yo quedé embarazada. Y ahí, que fue maravilloso, increíble y todo, pero yo decía pero no, yo no me quiero casar embarazada. Y ahora estamos a la espera de nuestro hijo que va a ser como, no sé, pues esto es de nosotros dos. Y el pequeño Rocco no estará solo, claro, porque lo esperan tres hermanos. Pedro, el hijo mayor de Carla, Tomás y Augusto, sin los dos niños de Andrés. Bueno, son los tres hombres de edad de super seguida, obviamente que pelean, pero también se llevan muy bien, se acompañan mucho. Y así que como que fuimos viendo que esto funcionaba, no solamente a nivel de nosotros dos, sino que de los niños también. Cristian Sánchez sabe lo que es incorporar a los hijos de tu pareja en una relación y también sabe que Carla atraviesa el mejor momento de su vida. Es una muy buena amiga mía y creo que se merece este excelente momento que está viviendo y creo que lo ha hecho muy bien, o sea, supo tomar la decisión que no era fácil de irse a Megan en su minuto y bueno, claro, en este momento está bailando con la bonita así que le dure, que le dure harto. Pero este cuento de hadas no estaría completo sin un castillo. Luego de una intensa búsqueda, la familia Villaseca Constant encontró un lugar donde esperan ver crecer a los hijos y, por qué no, a los nietos. Y pasaron hartos meses porque en realidad no encontrábamos ninguna casa hasta que apareció esta casa. Y yo la vine a ver y yo me enamoré de la casa. Y la primera vez que abrimos esa puerta que la abrimos con los tres niños fue para nosotros súper emocionante porque en el fondo fue una declaración de todo lo demás quedó atrás. Esto es lo que hemos construido y aquí vamos a vivir y aquí vamos a hacer nuestra vida de familia. Y como dice Carla, atrás quedó el dolor porque ambos son divorciados y afortunadamente ambos tuvieron la bendición de encontrar en esta vida el verdadero amor. qué rico que él me buscó porque de verdad siento que éramos el uno para el otro. ayer con esta imagen que estamos viendo en pantalla para todas las amigas de Mujeres Primero Cote López sube una foto como hoy estoy lista ya, pues ahí me arreglé pero claro dentro de todo lo que es su walking closet su pequeño closet con todos los zapatos que de inmediato empezó a llamar la atención de toda la gente que algunos le decían oye qué lindo Cote, qué bonito qué sé yo otros le decían oye que suica andan mostrando tus lujos yo conversé ayer con la Cote López antes de que iba a borrar esta foto ay tú estás a otro nivel ¿qué la borró? borra la foto ¿qué la borró? cuando yo hablé primero le dije así como buena Cote tremendo closet que sacaste y me dijo no me digáis nada que me da vergüenza yo ahora que la gente me está comentando me di cuenta porque la Cote me decía algo que es muy cierto para mí esto y que no suene mal es normal yo todos los días abro esta puerta todos los días tengo esta cantidad de zapatos esta cantidad de ropa o sea es mi realidad es mi mundo finalmente entonces no me pareció nada extraño ahora que veo los comentarios de la gente me llama la atención me dio pudor pudor tenés tanto y una vez que borra la foto y le pregunto Cote ¿por qué la borraste? me dijo ¿sabes qué? por vergüenza me dio vergüenza no quiero que la gente me compare con otras esposas de futbolistas que andan mostrando no quiero que piensen que soy frívola o sea por ejemplo yo me pienso que se puso en el plan de hay gente que sufre porque no tiene nada que comer y yo aquí exhibiendo y alardeando de mis zapatos pero mira pero para qué nos hacemos las locas al final nosotros sabemos su realidad sabemos que vive en un palacio prácticamente en los Emiratos sabemos que a su marido le va increíble y que él tiene y puede darle la mejor vida a sus hijas y a su hijo también porque él tiene un hijo y a su mujer me parece fantástico acá se me cae Cote López ¿por qué? ¿por qué lo borró? ¿por eso lo borró? pero porque en su biografía de Instagram que es ahí la plataforma que ella utiliza para subir esta imagen con su closet y sus zapatos solo de sus zapatos dice estos son algunos estos son un petibuche claro se me cae porque en el buen sentido digamos ella me cae súper bien la encuentro súper chora alegre muy divertida pero se me cae porque ella dice ay no sé a ver ¿de quién es el Instagram? mío ok si no le gusta no se meta y no me siga yo subo la foto que yo quiero porque me hace feliz y no se quebra y sube la foto y la borra es que tú dices que entonces fue poco consecuente fue absolutamente muy inconsecuente pero también de alguna manera ella quizás sintió que iba un poco más allá digamos alardear tanto de lo que ella tenía muy al estilo de lo que pasa con Cristiano Ronaldo que mostraron en las noticias guaguito donde él abría las puertas de su casa vieron la noticia ayer que él abría Cristiano Ronaldo mira esta es mi casa me cancha de fútbol mi jacuzzi mi piscina también Cote López ha mostrado su casa que es bastante guagua y a quien me llamó la atención porque tú dijiste algo súper importante que no quiero dejar pasar dijiste que le dio no no te va no te tape no te tape tenés que enfrentar y trape a ser público ¿por qué dijiste que cuando tú hablaste con ella ella te mencionó algo como de que no se quería aparecer a otras mujeres de futbolistas ¿se refiero a alguien en particular con este tema de los zapatos de la ciudad porque ah te pagan por zapatos porque a ver la Cote me decía de verdad yo no quiero andar aparentando lujos como otras esposas de futbolistas que parece que si les gusta y esa esposa de futbolistas mira salió la foto de las últimas noticias de Daniela Danguis que tiene la pura cara de cuica que claro ella es conocida reconocida no solamente por esa portal de las últimas noticias no solamente por tener muchos zapatos sino porque también Daniela Danguis sube mucho lujo a sus redes sociales siempre sube los regalos del mago sube donde fue a comer la casa que se yo entonces eso a algunas personas les choca ahora a mi me parece super injusta la crítica de algún lado porque abrir el closet y esto lo conversábamos ayer fuera de cámara con Osvaldo nuestro amigo intruso que estuvo acá un día que andaba toqueteando aquí la fruta que andaba toqueteando la fruta oiga oiga el que la mujer muestre su closet es el equivalente a muchas fotografías de hombres manejando su autultivo modelo con la marca del reloj ahí se han fijado estas fotos que sacan algunos rostros nacionales entre ellos lo voy a decir Carol Dance que ponen el reloj y el volante me parece que es lo mismo a que una mujer muestre su closet porque al hombre jamás se le critica eso yo creo que de verdad siempre a las mujeres de los futbolistas se les critica se les critica mucho claro porque ya conceptos súper erróneos y aquí me acuerdo de Marcelo Bacarese igual súper errados todo mantenidas son mantenidas son galles oye son mujeres que están criando que creen a sus hijos que están acompañando a su marido y perdón pero yo sé que viven bien digamos gracias a Dios les va increíble pero ellas también se alejan de sus familias exacto bravo porque les vaya bien tenemos que tener nuestra celebrity que le vaya bien no vamos a todos a ganar lo mismo siempre no vamos a tener las mismas cosas siempre lamentablemente hay una gran brecha económica hay gente que tiene muchas lucas hay gente que tiene muy pocas eso está injusto está bien pero dentro de como del mundo de la farándula los celebrities son esos que te hacen soñar con alguna vez tu poder acceder incluso a un taco de Daniel Aránguez a un taco de Cote López pero sabes que a mi me llama la atención Cote López que borra la foto porque si en realidad quizás es too much y me decías yo sé que me va a llamar mi mamá mi tía para retarme así que chau la borré Cote López que en algún momento funcionó en una especie de grúa televisión Antonella no lo que pasa es que yo estoy preocupada más que por Cote López porque Cote López hace lo que quiere tiene plata echa para atrás lo pasa bien ayuda hace causas humanitarias también y manda muchos saludos de alianza así que muy bien pero tenemos nosotros una preocupación mucho más grande el movimiento del Yale el Jenny la grúa televisiva que se lleva rostro de aquí para allá y de allá para acá no sabemos qué va a pasar exactamente ni siquiera cuál cámara tengo que mirar todo esto después de esta siguiente nota vamos a hacer un análisis exhaustivo típico que nos nos encariñamos con un personaje y de un momento a otro lo sacan del programa que solo veíamos por él y es que cuando la grúa televisiva ataca es cosa seria y los famosos lo saben muy bien entre ahora diciembre y marzo es la época como más turbulenta en mujeres primero te mostramos todos los cambios de rostro salidas entradas despidos que hubo este 2015 y negociaciones para el 2016 para nadie es fácil dejar un trabajo después de varios años de esfuerzo y dedicación y para los rostros es lo mismo y tal como dice JP que era todo más que grúa esto parece el colgado este año la grúa televisiva ha estado bien bien extraña yo creo que más que grúa ha sido como los colgados de este 2015 comencemos esta ola de salidas con la bomba que tiró glamorama el mismo portal que dice que además el animador estaría en conversaciones con otro canal de televisión por supuesto que sé que es lo que va a pasar con él pero no lo puedo comentar porque es una época de negociaciones para todos que sí la vi pero es que no puedo hablarte de eso nada la verdad es que Cristian siempre se ha mantenido muy pacallado con sus negociaciones o con los cambios de canal sé que lo va a hacer por tanto yo no te puedo decir es verdad o es mentira porque no lo sé siguiendo con los rostros de la pantalla chica les cuento que Fernando Solabarrieta no lo pasó nada de bien luego de dejar el canal después de 22 años y peor aún envuelto en rumores de una pelea entre él y Luis María Bonini pero como no todo nunca es tan malo el periodista ya está instalado en el área deportiva de Mega dejando bien en claro lo que se perdieron Claudio Conserva también vivió las consecuencias de la grúa televisiva y se enfrenta a un 2016 sin pantalla ya que hace unos días fue despedida de TVN no es grato sentir que entregaste todo por una empresa y que por razones ajenas a tu desempeño te despidan pero las malas lenguas dicen que la rubia estaría siendo tentada por Canal 13 para formar parte de nuevos proyectos otro fue Joan Filipe Quetón quien tuvo una exitosa carrera bajo la conducción del programa Mentiras Verdaderas convirtiéndose en el animado revelación pero decidió partir por nuevos rumbos en Canal 13 y como se van también llegan y el guapo Ignacio Franzani también llegó para quedarse así es el periodista tomó el mando del Leite de la Noche en nuestro canal además Franzani será el animador del festival Tierra Amarilla y sin duda que lo hará de maravilla bueno pues o sea creo que que está bien que los rostros que no están en pantalla hoy en día se empiecen a integrar de nuevo porque son personas que en el fondo llevan años también en televisión se manejan lo hacen bien entonces no se tienen que perder otra de las llegadas que más nos llamó la atención fue la de Pan Samerino al matinal de Canal 13 recordemos que la ex panelista dejó ese cupé a finales de 2014 luego de 8 años Pancita quedó sin pantalla por algunos meses pero al parecer no le gustó mucho estar afuera de la TV porque no se le ocurrió nada mejor que pedir trabajo mediante las redes sociales y le funcionó bastante bien ya que ahora es parte de las mañanas del 13 Jordi Castell fue uno de los más movidos este año ¿y por qué digo eso? porque el ex panelista llegó a TVN para incorporarse al matinal pero lamentablemente no todo salió como lo planeado y después de una corta participación dejó el canal estatal pero como Jordi no se queda sin pan ni pedazo el fotógrafo volvió en Gloria y más que está a televisión para ser parte de Maldita Moda lástima que alcanzó a participar solo unos capítulos ya que la temporada terminó por lo que actualmente se encuentra sin pantalla sin duda que esta sí fue una grúa televisiva después de que José Miguel Viñuela dejara TVN por decisiones personales se dice que ha estado en conversaciones con varios canales y el ex conductor ya lleva varios meses sin ningún contrato yo siento que somos personas que en algún minuto el canal nos necesitó que nos camiseteamos bastante o sea yo hice un montón de programas la gran mayoría de los que el canal me pidió hice programas que no me correspondía hacer porque otras personas no podían hacerlo pero da lo mismo yo me camiseteé y lo que sí siento es que la vuelta hacia mí no fue igual por otro lado Julián Efenbay hace tiempo estuvo en el ojo del huracán por su salida en Buenos Días a Todos y pocos días después se confirmó su desvinculación de TVN ¿Cómo te sientes luego todo esto? Ya dije todo en pantalla querido ustedes saben que siempre bajo la ventana por respeto del trabajo pero ya dije todo lo que tenía que decir un abrazo Julián 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 ¿Siguiente TVN? No tengo que ir ¿Cuándo te avisa TVN? Julián ¿Cuándo te avisa TVN? Julián Julián Uno de los actores más deseados de la televisión chilena estaría siendo tentado por el área dramática de Mega para ser parte de su equipo Así es estoy hablando de Jorge Zabaleta y a pesar de que el actor aún tiene contrato vigente con TVN ya le tiene enojo a Charki ¿Cuál de estos cambios es el que más te llama la atención? Todo lo que es la grúa televisiva ahí Ah qué bonita tu grúa porque este año está agarrando de verdad a muchas personas un año además poco común quería Camila Andrade porque es un año donde está un poquito inestable donde la gente ha salido de despedir distintos canales y el primer caso es José Miguel Viñuela acá lo tenemos ¿Eso es una grúa? Eso es una grúa por supuesto Oye ¿Por qué no está la red aquí? Yo creía que era un esprimidor de limones No pues es un auto Oye José Miguel Viñuela que estaba en TVN de Chile ¿Quién lo dijo? En nuestro estelar acá en Mentiras Verdaderas donde hablaba Oye ¿Sabes que yo entregué todos los mejores años de mi vida para ese canal? Oh El señor Lapi Mira Pero oye ¿Se entiende el tío que es una grúa? Parece que no tienen creatividad O sea Oye yo veo claramente una grúa No te preocupes ¿Sabes dónde suena fuerte José Miguel Viñuela? ¿Qué? ¿Saben dónde suena fuerte José Miguel Viñuela? ¡A dónde! ¿Cómo voy a saber si Max me está diciendo que me corra? ¿Cómo voy a escuchar? Ahora sí Ya sé No me engana ¿Dónde? Por supuesto Aquí en la red reemplazándote a ti Michael Rota No Ah Yo sé Ah no me lo dijeron a no era que yo quise eso No ya basta Basta con mantenerme preocupado ¿Pero te da miedo? Yo escuché algo Tengo miedo Tengo miedo Yo ya sé ¿Dónde se va? Con Viñuela somos amigos No podría tenerle miedo Por su vez Por favor Porque aunque Oye no sé qué dirán pero yo encuentro que él está en su mejor momento se está dejando sus canitas está viendo una tapa de papá Está iluminado Grande Yo creo que él Ah no no se puede decir eso No se puede decir eso No 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 porque él tuvo una ex que era del grande ¿En serio? ¡La iluminada! ¡La iluminada! Yo creo que el señor Viñuela yo ya sé lo que va a hacer Mira Mira la Mira la vuelta rara de la vida ¿Dónde? Va a volver a Televisión Nacional porque se dieron cuenta que se estaban quedando sin animadores Obvio Mira que lógico Tanto así que estar a Julián No Él se desvinculó Perdón Bueno Ya Eso lo vamos a dejar en dudas José Miguel Viñuela si bien está conversando con algunos canales donde suena más fuerte y está conectado con la historia de amor que nosotros contamos un ratito de Carla Constan José Miguel Viñuela suena fuerte en Mega y suena fuerte en Mega para hacer el próximo reality show Volverías con tu ex O sea Yo no volvería No Puede ser el nombre del programa suena fuerte para esto y este nombre sale desde el equipo de producción del reality show Ellos dicen ¿Saben qué? Nosotros queremos de animadores ¿Saben qué dupla quería el equipo? ¿Cuál? ¿Cuál? Querían a José Miguel Viñuela con Pamela Díaz Pero Pamela Díaz renovó contrato con Chilevisión Por lo tanto Pamela Díaz ya no se puede ir a Mega pero el equipo dice ¿Sabéis qué? Con José Miguel Viñuela podría ser solito o con alguna compañía Lo quieren en Mega y en donde estaría más cerca Ahora que mencionaste Pamela Díaz ella llegó al otro matrimonio se instaló y no se fue y nadie más la sacó Es que lo hace bien Sale ella y listo Y listo Oye, otro que ayer en horas de la tarde su casa televisiva confirmó que ya no iba más confirmó que este jueves sale de pantalla ¿Quién? Estamos hablando de ¿Quién? ¿Quién? El marido de Diana Oloco Cristian Sánchez conductor de SQP quien no llegó a un acuerdo económico ni de proyectos con la señal televisión Ah, con el canal No solo con SQP No solo con la señal que iría Antonio A ver, SQP se está reformulando se vienen varios cambios creo que hoy día vienen algunas noticias importantes de quién podría ser el reemplazo de Cristian Sánchez Ojo, que los únicos que tienen contrato estable o que les queda contrato en ese programa es Andrés Cañolev que tiene hasta el 2017 y Juan Pablo Quiraltó que me parece que ya renovó Ya renovó por un año por todo el 2016 Por meritocracia Por meritocracia es que lo haga el señor Quiraltó, digamos porque lleva más tiempo dentro de SQP Él debería ser el reemplazo natural Yo lo leí en una revista de papel Escuché Escuché, no os di De hecho es el nombre que está saliendo a la palestra Yo recuerdo que más o menos como hace un año a Cristian Sánchez bueno, le bajaron el sueldo en su canal le habían bajado el sueldo un poquito o un poquito alto no lo sé y a él cuando le ofrecen animar ese QP yo recuerdo que no estuvo como del todo tan contento teniendo quizá una mujer muy exitosa a mí me encanta Cristian Sánchez lo encuentro que es lo máximo entretenido, espontáneo que se yo pero él nunca estuvo tan, tan, tan satisfecho y contento de animar un programa de farándula no pasa por eso Pero la verdad él la pega Recuerda que Cristian Sánchez era el hombre que iba a animar primer plano Exacto Él estaba listo en primer plano alcanzó a durar ¿Cuánto? Una semana su nombramiento y ahí llega Julio Sázar Rodríguez con García Huidobro y Cristian Sánchez si bien no quería ese QP acepta con un cambio de línea editorial en el cual iba a ser una SQP más amigable iba a haber más humor no importa porque usted ve intrusas ahora pero igual se lo tengo que contar Oye pero la pregunta es si Sánchez se va de allá ¿para dónde se va? Esto es muy interesante porque ayer de inmediato la prensa empieza a averiguar Ya y no solamente se especula canal de televisión de Cristian Sánchez sino que también se especula partner laboral compañera laboral para el segundo semestre año 2016 Cristian Sánchez suena ¿qué querían tú? Es que yo dije que Juan Pablo que era el top iba a ser o no Juan Pablo que era el top Ah pero en SQP Eso estoy diciendo yo Sí pues Ya ya Pero Cristian Sánchez ¿dónde suena? No tengo idea Esa es mi pregunta Mira por favor vamos a la pizarrita A ver Porque Cristian Sánchez podría echar por tierra esta opción ¿Qué? Pero en mega y para el mismo proyecto televisivo Guau Lo echó N por tierra Lo podría echar por tierra porque es el otro nombre que suena fuerte para el reality show y una vez que Carla Constan regrese de su post natal sería la dupla televisiva que me diga que debería potenciar Carlita Constan que está muy muy bien en Megavision Ojo Muy bien porque ya está preparando su programa de de personas con sobrepeso Código Rojo Rosa también y ahora sería la dupla televisiva nocturna con Cristian Sánchez ¿Y ahora quién va a animar el otro programa de Parantera? ¿O es muy tonto lo que usted dice? Oye está llegando la información de último minuto Antonella Ríos porque nosotros estábamos haciendo eco de lo que sale de lo que empezó a circular ayer de que hablaba por supuesto de que Juan Pablo que era el autor el nombre el hombre que asumiría ese cupé pero hoy en Mujeres Primero el equipo de producción empezó a correr no puede ser no puede ser que era todo no puede ser que era todo y llegaron a un hombre y un apellido muy buenas fuentes que animaría no lo diga es un clásico en la televisión chilena sería hombre o mujer que no lo diga si no está seguro que no lo diga que no lo diga pero me puede decir si es hombre o mujer es que yo a esta altura no pongo la mano al fuego por nadie no fuego qué certeza tiene es transgénero qué certeza tiene de que va a ser esa persona porque si no está seguro a mí me hará una contracción en este momento ¿te parece si lo seguimos averiguando y se lo contamos con quién seguimos oye sigamos mira llenemos todos los que sonan en mega al tiro ya llenamos la fila de mega al tiro ¿quién va a llenar ahí? porque hay otro nombre que hace rato está sonando para ese canal porque además tiene a su comadre ahí ¿a su comadre? a su comadre una mujer de peso en la señal privada que hace rato hace rato que está diciendo oye tráiganme a mi amiga tráiganme a mi comadre además con un proyecto definido que ya presentó el año 2015-2014 un proyecto que se trataría de un estelar que une cuatro generaciones de mujeres es decir quieren tener a una animadora representante de los 30 a una animadora representante de los 40 a una animadora representante de los 50 y a una animadora representante de los 60 mira y en este contexto y tal vez para el matinal funcionaría el nombre de Raquel Argandoña Raquel Argandoña que está buena ahí está la pinchamos también en mega ¿tú sabes que nos ve siempre Raquel? nos ve sí ahora Raquel está feliz sin televisión no, sí imagínate aquí más tenemos guaguito metámosle metámosle cargocillo pancha merino que está en canal 13 me la puse póngalo por allá en canal 13 claro oye yo estoy preocupada por él sale Sergio Roja y entra ella no tenemos información con respecto a este joven oye Julián Elfenbein que ya sabemos que su reemplazante natural está siendo Gonzalo Ramírez yo de Julián de verdad que no sé lo que sí sabemos que está con temas personales que son su prioridad en este minuto que los tiene que solucionar y después se va se va a poner a buscar una casa de vigilia pero ofertas no le van a pasar oye yo sé de este que nos cayó el sueldo yo sé de este Jorge Zabaleta tú sabes que en Televisión Nacional están haciendo contratos por obra a diferencia de Jorge Zabaleta y Mane Suet que son los únicos casi rostros estables que le van a pagar no por obra le van a pagar por año entonces Mena lo está tentando y lo que yo sé es que Televisión Nacional le dijo no queremos que te vayas te queremos pero lo que sí sabemos no te vay no te vay le dijeron ¿y cómo lo haces? porque aquí no hay más plata ahora estamos hablando de alguien que gana su buena lookita recordemos que a muchas personas al interior de de TVN y se dice que en una de esas les han bajado el sueldo en algún porcentaje para poder continuar con un desafío 2016 que es hacer programas a muy bajos costos Mane Suet sigue en TVN ella ya renovó y Jorge Zabaleta está acá corazón dividido entre TVN y Mega pero yo lo tiraría más para Mega ¿en serio? a muchos cercanos Zabaleta ya le ha dicho yo lo tiraría más para TVN que se va a quedar Zabaleta yo sé de muy buena fuente que algunos cercanos y no tan cercanos le ha comentado que su corazón ya se está tiñendo de los colores morados de Mega perdón ¿quién es esta persona? ese soy yo que no está en negociación alguna por lo tanto quedó en blanco ok 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 oye y Claudia Conserva acá está Claudia Conserva que se retiró se fue Claudia Conserva que está al aire en Cunga en el programa con Sebastián Jiménez la desvincularon antes de tiempo de su contrato que terminaba próximo año el contrato a Claudia Conserva le queda durante todo el 2016 claro le queda bastante contrato ojo que ella va a seguir en las pantallas de TVN no sé si le importa tanto porque va mal sin la sintonía pero sigue en las pantallas de TVN en Cunga en un programa que va grabado que va a estar probablemente todo el verano se hablaba de Claudia Conserva en Canal 13 ojo como para revivir ¿a quién tiene ahí? a Guaguito necesitamos saber necesitamos saber a qué lugares va a emigrar o a qué proyecto tendrá acá el canal subimos el suelo subamos el suelo de Guaguito lo exigimos yo te voy a contar Camila en qué canal me pueden ver desde el 2, 3, 4 de enero el canal de la mano después de Claudia Conserva que sonaba en Canal 13 para revivir lo que es maravilloso y lo loco tal vez pero ojo que salió una nueva opción y una opción que hace rato se estaba conversando que es Claudia Conserva en UCB ¿en serio? para hacer de alguna forma revivir esta dupla con su marido Juan Carlos Valdivia UCB que no me lo puso Max acá pero lo vamos a poner ahí ¿por qué no hizo el recorte de UCB Max? se acabó el papel ¿qué pasó? pero también suena no había más tinta pues azul con amarillo no había pero también suena en Canal 13 Claudia en UCB y en Canal 13 en UCB es muy interesante porque ella de alguna forma activaría un modelo de producción que es propio con Juan Carlos Pollo Valdivia perdón y para cerrar me gustaría saber si está sonando fuerte en televisión si tú vas a ser animador de ese cupé ¿no? eso se los comento después de que con mi jefe atención tenemos un móvil vamos a ver cómo superamos estas noticias noticiosas de Juan Huito Michael Roldán está Juan Pedro Verdier en algún lugar de Santiago porque nos va a dar tips ayuda gastronómica para poder enfrentar la noche de navidad y comer algo rico bueno barato y a tu salto siempre con la canción del pescado de fondo ¿cómo está Juan Pedro? ¿cómo le ha ido? diría bailar con el pescado ¿cómo están? feliz de la vida lo mismo que dijo Camila iba a decir yo siempre con la canción del pescado de fondo pero bien le quiero mandar un abrazo a Camila lindo, precioso inicialmente y felicitarla por el trabajo espectacular que está haciendo y por supuesto también Antonella estoy muy contento de estar nuevamente a mí no me saludes Juan Pedro a mí no me saludes Juan Pedro da lo mismo pero es que no no tengo retorno de imágenes así que no lo vi le mando un abrazo a Juan Pedro y un beso también para ti Juan Pedro ¿dónde está metido usted el día de hoy? hoy me encuentro en el lugar donde pueden encontrar toda la semana estoy en Los Maitenes Poniente 1332 Parque Nea Pudahuel y es la sala de ventas de Sea Garden perfecto pueden visitarnos en outletseagarden.cl es un outlet de pescados y mariscos y los invito a ver las entradas que estamos desde las 6 de la mañana cocinándoles que rico tenemos aquí una ensalada de canicama que tiene un precio digamos de un costo para hacer esta ensalada en la casa de aproximadamente 500 pesos este es un producto sumamente barato y al mezclarlo con verduras tenemos una entrada bien sana al lado tenemos un tártaro de atún que tiene palta pepino atún por supuesto aceite de sésamo y salsa de soya y acá arriba tenemos las piezas del producto que estamos utilizando para hacer la comida al lado tenemos tentáculo de calamar rojo con una mayonesa de limón y siracha que es una salsa un poquito picante muy muy buena tailandesa que rico y al final tenemos salmón ahumado en galletitas con queso crema y cibulet este se puede limpiar un poquito ustedes interrumpan menos más lo que pasa es que queremos que tú fluyas y luego nosotros vamos a echar a picar ahí vamos a preguntar cantidades combinaciones el salmón ahumado esta es una bandeja de 100 gramos y vale solo 1600 pesos 1600 pesos para cuánta gente alcanza esa porción para cuántas personas depende cuál de los platos estemos hablando la ensalada yo creo que es una buena ensalada para dos personas el tártaro también es bueno para dos personas este es un muy muy buen producto de hecho voy a invitar a los muchachos si quieren probar acá el equipo la parte de la producción van a entrar unas manos locas van a querer Juan Pedro yo quiero preguntar por qué estás tan lejos con tantas cosas ricas si tan lejos no puedo ir todas las semanas para ahí me encantaría pero todavía está medio complicado cuando vas a venir para acá tiene que agarrar la grúa televisiva y llevarme para ahí ah oye está igual que el Camilo Huerta si está con la pelea y todos los móviles los móviles está todo pasando oye y qué más qué más nos traes qué más nos traes para agasajar bueno tenemos más de 45 productos tenemos una cámara con 300 toneladas de productos congelados así que vamos a tener productos para año nuevo para navidad hay cosas muy ricas para preparar tenemos una tabla oye yo estoy con hambre porque empiezan a hablar de comida y ya empiezo a pasarlo mal de plato de fondo ¿has tenido algún antojo especial? me comería unos lacostinos de Sea Garden no sé quizás me pueden llegar a mi casa me doy el lujo de decir que lo inventé yo porque no lo había visto en ningún lado hay muchas tablas de cocina de carne pero no había visto ninguna de productos del mar y acá tenemos las formas de cocción que existen y los productos del mar entonces cómo se puede preparar cada uno el uruguayo que cocina mariscos muy bien oye uruguayo quería decirte uruguayo con casa propia felicidades el mate cuando te llamamos felicitaciones por tu casa propia ya que tienes casa propia tienes cena propia muchas gracias oye ¿de qué se trata? sí ahora vamos a hacer una cena propia ¿qué podría ser como plato de fondo así como para dejar a los invitados así peinados para atrás? como plato de fondo mira tenemos aquí porciones de salmón que esto está bueno porque es bien fácil de preparar porque ya viene porcionado se puede preparar la cantidad que necesitemos que rico tenemos atún que es muy rico oye Juan Pedro tú cocina yo ¿no? sí yo preparé estas comidas con Andrea que también cocina acá en la empresa pero en casa cocino habitualmente me encanta cocinar ¿y con qué cosas has sorprendido a Karen Bejarano a Karen Paola? oye y no cocina ahora van a poner el ven 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 ahora ven 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 hazme un salmón a Karen yo creo que la sorprendí fíjate que curioso porque estamos a solo unos días de la navidad dos navidades atrás la sorprendí haciendo pavo al horno con ratatúil ah bueno oye ¿por qué es el ratatúil? así como en la película ratatúil oye justamente ahora que mencionas el pavo que salió en la noticia que está súper caro es bueno de repente tomar una opción como Sea Garden pero va ancho y voy a darte un dato importante en navidad en año nuevo y en semana santa no cambiamos un solo precio porque lo que pasa habitualmente en los supermercados los distintos locales suben y aprovechan esa instancia para generar mayores ingresos nosotros no cambiamos ni un solo precio en las fechas especiales muy bien oye esperanos un ratito y tenemos un consejo súper bueno claro atención a ver vamos a escuchar surtido de mariscos ah bueno ya esto tiene almeja aro de calamar camarón chorito y pulpo ah bueno ya ¿cuánto sale esta bolsa? medio kilo por la modica suma de cuánto ¿cuánto dijo? no dijo ¿cuánto creen ustedes que vale? eso vale 20 lucas medio kilo lejos lejos almeja chorito camarón aro de calamar y pulpo ¿cuánto? esto vale 1.495 ¿qué? hoy ruina perdón 1.495 pesos yo la tiré como a lo lejos yo me tiré alto pero o nosotras o nosotras no sabemos poner los precios o esto está muy barato porque en realidad es demasiado vamos a hacer lo que decíamos a Pedro a ver a ver complicando la vida con la luz vuelvo para acá si yo quiero hacer un pastel de jairo tengo uno un poquito agua más 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 caro una ensalada ya un poquito más más fina ah más elaborada un más hard este es camarón ecuatoriano bastante grande me encanta sin agua tiene un 10% de agua para cuidar el producto del frío y vale 8.990 el kilo un kilo esto alcanza aproximadamente para 10 personas está muy bueno está muy barato oye y ahí hay las opciones también tú que le pegas a la cocina eres nuestro chef además de nuestro movilero tú sabes se puede hacer por ejemplo camaroncito apanado que rico que es me encanta se puede hacer tenemos toda una línea de apanados acá rápidamente colocamos acá barritas de meluz apanadas filete apanado hamburguesas apanadas figuritas apanadas ah vienen listas Camila ¿cachai? claro yo no sabía eso está todo preparado tenemos pinzas de jaiba ¿cuánto sale eso Juan Pedro? de todo lo que quieran preparar Juan Pedro apanado ¿cuánto sale? eso ¿cuánto vale la bol pinza de jaiba? el apanado por ejemplo me va a soplar mi amigo Oscar de las barritas de 3200 3200 3200 correcto el kilo 3200 ¿cuántos comen ahí? ¿quién es que come normal? no como uno que come alto ¿quién es normal? está comiendo por dos tú sabes hay que cuidar ¿cuánto vale eso? ¿qué otra duda tienen? esa bolsita de apanados ¿para cuántas personas sirve? esa bolsita de apanados yo creo que como para unas 6 personas podría alcanzar oiga Juan Pedro super bien quiero preguntarle algo dígame ¿hasta qué hora está abierto hoy día? mañana ¿cuáles son los horarios? porque hay gente que a última hora tú sabes como buen chileno va a volver a comprar cuéntame hoy teóricamente debería ser una locura así que estamos esperando que lleguen todos estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde hoy día horario continuado ¿y mañana va a estar abierto? y mañana hasta las sí, mañana estamos abiertos hasta las 13 horas perfecto oye, buenísima opción el año pasado estuvo abierto hasta las 7 de la tarde pero no vino absolutamente nadie en la tarde así que estuve hasta las 13 horas oye, Juan Pedro ¿y tú qué vas a hacer de comida de cena navideña en la noche de navidad? yo en la cena uy, no lo había pensado ok de lo que ya está preparado claro muy bien pero voy a preparar algo de acá siempre tengo esa facilidad en vez de salir corriendo al supermercado a último momento siempre que hay alguna fecha especial agarro alguna cosa la compro acá mismo y la llevo para casa oye, Juanpe entonces para que llegue gente este año para que obviamente no estén hasta las 7 de la tarde y esté vacío sino que esté lleno repítanos la dirección a dónde los podemos encontrar eso sería muy bueno la dirección es Los Maitenes Poniente 1332 es cerquita del aeropuerto en el parque de negocios Enea perfecto y pueden informarse en www.outletseagarden.cl ah, outlet hay que cambiar ahí outletseagarden perfecto así es pero les tengo que pedir un favor si me aguantan un segundito que vamos a ir a una pequeña tanda comercial pero antes vamos a ir a un mes ¡qué grande! todos los productos que están aquí ya volvemos porque estamos viendo a Juan Pedro Verdier que nos está dando todos los consejos para que nosotros en Nochebuena y que sea buena o lo más buena posible que sea para que tengamos buenos datos de comida comida decía Garden you know you know you know no, no Juan Pedro Juan Pedrito ¿no escuchas? ¿estás por ahí? sí, se escucha perfecto está así está dándome el paso pensé que todavía estábamos en el estudio les cuento ustedes se preguntarán qué pasó en comerciales fíjense que no queda mucho de lo que teníamos acá ah, bueno se comieron todo la gente de la red come más que actor actor de primer año ¿qué nos está mostrando ahí? una fotografía de cómo están comiéndolo están pasando chanchos participando a la nochebuena estamos pasándolo espectacular en comerciales así que bueno nosotros nos vamos a quedar acá comiendo un poquito de lo que queda los invitamos los dejamos invitados a www.outletsigarden.cl muchas gracias los que tenéis poniente 1332 y nos vemos la próxima vez que me vengan a visitar gracias muchas gracias felicitaciones por la casa propia y saludos a la señora esposa también y al hijo que estuvo de vacaciones ahí unos días chao Juan Pedro nos encontramos prontamente tenemos un twitter a través de las redes sociales arroba mujeres la red con el hashtag mp la lleva nos llega todo lo que es un twitter y lo bueno es que soy pite y además entra sola a la pantalla buen dato de Juan Pedro así salimos de lo común que es el pavo además está súper caro el pavo mp la lleva dirección porfi bueno www.outletsigarden.cl los maitene a ver y el retiro 13 13 32 mira cambiamo el pavo por el pescado y nosotros continuamos con este programa aquí no hay claro cambiamos el pavo por el pescado ya los como que los pincharon ahí estamos con una estupenda periodista deportista surfer tucachaya y viene llegando de vale indonesia tiene un programa acá se llama eco sport por si usted no lo ha visto los fines de semana es la red rostro ancla de este canal Isidora ureta como estas bien acompañado el estupendo fantástico simpático nino bailarín las tiene todas bruno salete bienvenidos a mujeres primero chiquillos como estan como esta el animo como se han sentido en este programa la buena onda ese video si partir de la mañana si la mejor manera bien prendido oye perdón si sale digamos así lo mismo no viene llegando de vale indonesia y yo quiero saberlo todo ya quiero saberlo todo como te fue cuando llegas estuve en indonesia hace dos semanas atrás llegue y es que maravilla estuve surfeando un lugar mira ahí hay imágenes un lugar increíble ¿esas son de baile? no esa es la ola artificial de Molesport hay que descargar pero te disimilar a baile es más similar estuve buceando con mantarrayas ahí se ven que hay mantarrayas hay que destacar que Isidora es el rostro de nuestro canal usted no sabía acaso yo la veo no lo escuché usted como se llama el programa y díganos el horario si Ecosport sale a las 10 media de la mañana aquí en la red y después lo repitan a las 2 y media de la mañana tras noche la gente que viene llegando perfecto oye Isidora Isidora Ureta que ya estaba hablando cierto de su pasión del surf aparte de las comunicaciones y también hija Cami de Emeter y Ureta de alguna forma es como el marqués de la rayan que todos conocíamos y de un papá bien conflictivo mediáticamente tú nos contaste que tú pasas a ser como la mamá de él más o menos no sé si cumpliría el rol de la mamá pero sí a mí es la única que me hace caso en todo y si alguien le tiene que tirar la oreja o que hay que pegarle una patada por la mesa la única que escucha es a mí lo que es cortito sí en realidad sí me está viendo así que le mando un saludo ahora te está viendo porque has dicho yo te he escuchado ahí como que no te gusta avisarle porque si no te pone ahí como como orgulloso como papá chocho también tu padre te crió porque tu madre fallece a los cuatro años de edad sí mi mamá tú tenías cuatro años de edad cuando tu madre fallece sí súper chica era yo y mi papá se quedó conmigo y con mi hermano y la verdad es que lo ha hecho increíble yo soy una agradecida mi papá me ha dado la mejor educación me ha hecho también inculcarme con el deporte aunque él no es deportista igual fue un papá súper presente que es súper importante creo yo que me iba a buscar a los campeonatos en el colegio que me iba a dejar que se levanta temprano hoy día en la mañana me despertó él de hecho te dejo ya hija a tener que ir a mujeres primero sí no me grita es que mi papá habla solo todas las mañanas yo necesito una señora dice yo no sé qué empieza a rayar la papa entonces yo me río en realidad sí se ríe se ríen las mujeres oye entonces como si tu papá no es deportista yo diría oye no sé me dedico a otra cosa quizá porque mi padre pero ¿cómo te instruiste de lleno en el mundo del deporte precisamente en el surf la verdad es que mi papá tuvo una súper buena idea que después de que mi mamá se murió nos empezó a llevar a la playa todos los fines de semana pero así no fallaba y ahí tuve como una conexión yo creo con el mar con la naturaleza que me quedó muy marcada o sea creo que como la mejor pura para pasar no sé si las penas o para poder unirse como familia y todo es como poder salir un poco de la rutina salir de la ciudad y dedicarse no sé nosotros fue el caso la playa pero si uno tiene no sé un lago o algún lugar creo que es como un rincón que hay que encontrar y la verdad es que me sirvió para desarrollarme como ahora como deportista o como periodista para siempre el mundo de las comunicaciones fue un poco más por mi papá que estudió periodismo y todo que le gusta más hablar y que es más extrovertido pero tu padre te inculcó el mundo de las comunicaciones lo veo que lo tenía a flor de pie sí ¿estás pololeando Isidora? sí estoy pololeando es deportista también Bruno lo siento Bruno perdiste siga participando tú eres muy amiga de la Kika Silva súper amiga de chicas es que con la Kika hacíamos atletismo desde como los 12 años y competíamos juntas en la misma categoría y éramos rivales llegábamos a la final siempre 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 los interescolares y de ahí nos hicimos súper amiga amigas y rivales sí éramos amigas y rivales la verdad porque llegábamos a la final y era como que nos hacíamos amiga nos abrazábamos y ahí cada uno se ponía la suya después de la meta ya nos abrazábamos ganaba ella ganaba yo pero somos amigas del deporte desde chica ¿y qué tienes tú Isidora? 23 ah jovencí la carrera el largo oliento entre la carrera deportiva y la carrera televisiva ¿cuál es la que te tira más? la que te gusta más yo creo que la mezcla eso es lo que más me gusta porque vivir del deporte en este momento yo ya no me fui a vivir a la playa como para ser surfista ya no hice no sé de atletismo entonces creo que poder mezclar esas dos cosas y como que hay un nicho de una mujer periodista deportista que haga los deportes claro por allá creo que voy eso es lo tuyo sí, eso es lo mío me llena mucho irte al extranjero de repente a un Fox Sports o algo así me encanta Chile creo que me queda tanto por recorrer o sea estaba viendo ayer fui a ver un video de surf de la Patagonia y la verdad es que quedé alucinada con las maravillas con la cantidad de kilómetros que hay para recorrer o sea he viajado mucho y al final con los mejores recuerdos que me quedo es con Chile con la gente con que hay kilómetro y kilómetro y uno no se encuentra con nadie o sea hay mucho que explorar y que no se conoce no se conoce o sea yo creo que ni mis nietos van a poder llegar a la Patagonia hasta no sé los fiordos y hay glaciares algún lugar que le recomendaría es que Bruno no te ha sacado los ojos de las piernas eh vale algún lugar que tú le recomendaría este brasilero que no conoce quizás todo Chile uy casi ninguno mismo pero creo que hay un lugar pero por supuesto que sí me encantaría como guía turística así pero sea fresco Bruno ¿dónde le llevaría? a la Patagonia ¿sabéis qué? yo creo que ahora el destino más como potente que tenemos en nuestro país que está poco explorado y que aparte hay que cuidarlo porque quieren poner repesas quieren matar esos lugares es la Patagonia me gusta mucho el río Puelo mira yo tampoco ni de nombre imagínate ni de nombre qué vergüenza el río Puelo recién conocí en el sur de Chile y que encontré maravilloso fue Futaleufú Futaleufú ese río Futaleufú y hice rafting es para hacer rafting sí fui allá y para mí fue una sorpresa Futaleufú porque Chile es un lugar como lo mencionó la Isi ah la Isi ya como que ya entró sí oye Chile es un lugar lleno de lugares recóndidos que uno puede conocer rincones espectaculares igual que Bruno Zanetti un hombre lleno de rincones que uno no conoce que uno no maneja que uno lo gustaría conocer soltero casado viudo divorciado pero sin separación soltero hace mucho rato soltero 100% soltero ese es terrible pero si tú bailas es una pregunta nos vamos a gusto te gustaría hacer un casting en vivo bailar para ver si alguna chiquilina se puede enamorar de usted por supuesto vamos a bailar y tú así con la guastita yo soy la única que baila en pareja aquí vamos a animar venga en la mañana venga en la mañana vaya vamos Isidora ese salto no me lo voy a hacer mira y ah ah sí seguro oye Bruno mientras vamos bailando es verdad sí la Isi me dice oye yo era vecino de la Isi éramos vecinos la de llegar a uno en la tele sí usted viene como su paso del mundo de la tele oye uno siempre ha cantado estas canciones pero no tenía ni idea qué significa acá ahora invita mira invita a la gente a bailar ya si tú me diste ya tenía que ver con amor ah qué rura aquí está invitando vamos ahora la mejor parte de llegar en la tele y ahí está como era como era y ahora y ahora abajo abajo soy para cagar abajo voy a poder hay que mover fotos solamente oye la Isi baila bien hay que bailar periodista baila ahí increíble oye estoy comprando mis sueños ¿sabías? sí estoy contigo no es cierto tú eras programática de Jefferson ¿de entonces? ¿cómo sabes? ella Jefferson te manda salir es verdad oye yo fui al estadio no 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 fui al estadio fui a la tortuga de tal caguano a ver a quién por supuesto a ver si yo era fanática tenía como 11 10 no me acuerdo yo era fanática fanática y ahora estoy cuéntanos pero cuéntanos pero quién te gustaba más el jefe de quién es más fanática de este de ella me gustaban los tres estoy un poquito golosa pero alcanzarle un beso a Jefferson que fue el muy amoroso tú estás en la otra esquina y ya entonces no puede además tú pololeabas y no había que mirarte ¿cómo que pololeabas? ¿te eras casado en ese entonces? ¿cómo le viste? la onda para la onda sí va a chivola va a chivola ahora mira ahora lo importante la carita la cariña y la guatita va a chivola aquí se puede rayar queso miren eso es falso la carita ahora me va con la Izzy cuida con la Izzy la carita la carita la carita la carita la carita ¿qué le hace a los piecitos? y ahora todo el cuerpecito arriba oye Izzy sabe como la Camila que veía y este de ahí y ahí está de hecho yo me reía porque los iban a ver afuera de la casa que ellos arrendaban cerca de la casa esa casa en la calle esa casa oye pero la Izzy ella vivió como vecina el fenómeno este de ahí o sea cuando llegaba la prensa y la Izzy no me deja mentir afuera de la casa eran 50 ni así pero bailemos sigamos bailando y hablando yo no sé qué va a bailar 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 ahora es un buen ejercicio por supuesto que sigue sobre todo en el verano hay que ponerse a bailar cuántas horas yo estoy como a mi primer día de zumba ya estoy echado ya apuye ya para la boca vamos ya vamos a sentarnos por la ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos siguen aquí tiene manos tía eso es la actitud eso es la actitud bailar por todo oye van a ser bruno tú decís que la isla te va a mentir que algo pasaba en esa época en las casas ahí de del fenómeno era una locura era una locura allá afuera de la casa siempre habían como 50 niñas que se dormían afuera pasaban y para llegar a la casa de la rayana ahí en la casa de la isla es lejos no había en este entonces los buses que llegan ahora claro ya menos opciones todavía no llegan buses todavía no llegan buses y si eran desordenados y te tocó te tocó alguna fan que desataran la locura por este hoy y principalmente por ti quiero que nos cuentes pero luego de una breve pausa comercial de mujeres primero y luego estamos acá con todo lo que se viene yo soy la historia de Brunito a Brunito le pasó algo ya volvemos la gente preguntando la edad a la gente que está aquí me pregunto la edad y me echó 35 no mentira no porque me dijo que era chiquita cuando bailaba conmigo yo me sentí viejo pero si eres viejo oye quedamos con una pregunta que me gustaría que responder ahora brevemente porque nos tenemos que ir a un desfile espectacular que ustedes están invitados también por supuesto vale 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 alguna fanática la fanática la fanática sí por supuesto no pero más más chistoso fue cuando entrar en la casa supuestamente robar llamó a la policía fue todo el desorden y resulta que una niña entró a la casa tuvo la hazaña de llegar a mi troce y robó todo no te puedo creer no me robó toda la casa puede ser llevado algo más interesante estaban limpias por lo menos alguna con una rayita ya chiquillos quiero que vengan para acá también párense están todos invitados porque a continuación tenemos un espectacular desfile y que yo misma mi mismísima personalidad les voy a presentar adelante Pamela que entre la modelo como dirían por ahí esta es nuestra primera comida son de sandalias espectaculares el mejor calzado melisa lo pueden encontrar en www.lovemelisa.cl y además las poleras son de cafarena oiga bien este tipo de sandalias es tipo flow en tono amarillo que por si se dan cuenta ahí tiene unas correas en el talón para un mayor confort hoy hay que destacar que Melisa es una marca brasilera que trae estos zapatos que no hacen sudar los peces no pues es fantástico porque tienen un material especial y la polerita que tiene acá la Pamela es espectacular no es cierto que la siente maravillosa súper cómoda ¿por qué? porque es de microfibra es elasticada tiene un escote más bien cuadrado ¿no es cierto? que hace resaltar la parte de los chambres esto se llama cuello bote claro cuello bote claro entonces bueno tiene este corte que es también un poquito más recogido y que hace un look que sea un poquito más sexy porque claro ¿no es cierto? que lindo está de moda el amarillo les queda bien si estamos las dos de amarillo solo que eso es de cafarena y es de peñacula me informa aquí alguien que sabe de zapatos que el material de los zapatos Melisa es Mexflex que es un material reciclado incluso donde ha invitado a grandes diseñadores del mundo a hacer zapatos Lagerfeld Vivian Westwood y también los hermanos Campana que son brasileros y lo que estamos viendo en pantalla es un calzado en punta y elásticos cruzados en color menta que un tono muy refrescante ¿sí o no? que bonito el zapato y además que son súper cómodos esto es lo fantástico que tiene Melisa es ultra confortable la polera como ya lo hemos dicho es de cafarena ¿no es cierto? tiene una manga 3 cuartos que es como ideal para las tardes de verano de repente cuando hace calor pero corre mucho viento por ejemplo no sabes que ponerte es espectacular esta mallita es una mallita reductora también sí es fantástico porque lo que hace es que se molda el cuerpo eso es lo que hace y eso es lo cómodo y lo confortable al final desde la cocina esos zapatos son solamente para usar los contors por ejemplo pueden ser con los pantalones largos excelente pregunta tu lo puedes usar con lo que tu quieras guaguito si quieres te lo puedes poner para navidad oye mira lo que tenemos acá en nuestra tercera tenía es una sandalia tendencia con flecos y tiene el color específicamente se llama color de roso con una con punta de púrpura de vino ¿te gustan las sandalias Isi? sí, me gustan no encontré entretenidos que son como para el agua así también también eso es lo buenísimo es la versatilidad que tiene la marca Melisa de alguna forma puedes ir a la playa puedes ir a pasear y luego son de material reciclado me encantó eso es fantástico el medio ambiente exactamente y sabes la gracia que tiene Melisa que tiene varios diseños no solamente chalitas planas como las que trae la Cami sino que también taco alto con corazones son súper pop se ven cómodas sí son pop y no transpira el pie me gustaría ver si nuestra amiguita se puede dar vuelta para mostrar el diseño de encaje que tiene atrás esta es una polera de cafarena como también ya lo hemos dicho todo el tiempo y es de microfibra ahí está nuestra tenia y pasamos son como básicos pero con honda ¿no? porque tienen detallitos así sí, pues son honderos es cómodo y es hondero y aquí lo que estamos viendo es a la Pamelita que tiene puesta una sandalia full playa que combina con el mexflet con elásticos y cuerdas para un look inspirado un poquito más como romano sí es como romano pero más relajado para andar chacleteando claro ahí no chaclete hay nada es fantástico además bueno tiene la polebra que también es de microfibra con diseño zig zag en bítono sin mangas ajustadas y no tiene costura es espectacular yo quiero saber si Bruno Zanetti ya tiene el regalo para su amante porque nosotros ya volvemos estamos como curso de colegio estamos viendo un espectacular desfile de cafarena y de calzado Melisa y ahora viene nuestra quinta tenía que entre la modelo como él y a don Francisco y lo que estamos viendo es una sandalia de color en tonito dorado bonito eso hecho y realizado digo por los hermanos campanas diseñadores bradley conocidos en el mundo por sus obras porque se juegan mucho con las texturas ellos no son diseñadores zapatos son diseñadores industriales entonces la maravilla de llevar de la industria a los pies fíjate que ese modelo me gustó porque parece metálico y es y son viste que son como romanos no puedes tocar mira toca nomás bonito con confianza no tanta confianza tampoco y me gustaría que tocara también la polera porque es de microfibra es fantástico pero acá tiene otra tela y lo bueno es que no tienen costura así que es mucho más cómodo es verdad sí pues no tienen costura no tienen en ningún lado tiene costura es demasiado tiene una manga tiene una manga mariposa también espectacular y lo que estamos viendo ahora son en tonos azules es distinto a lo anterior la otra era una manga diferente esta también es de cafarena claro que sí esta es de algodón eso sí y como podemos ver tiene diseños de alta de playa con taco también azules todo lo que le combina y le conviene como dicen por ahí linda sí me gusta me gustan los zapatos te gustaron ponte la fila a mí me gusta bueno ¿dónde uno lo encuentra? esto es más o menos como primero te respondo al tiro es un azul rey porque muchas veces preguntan como por los tonos y siempre se confunde mira www.lopmelisa.cl lo pueden encontrar en Luis Pasteur 6650 Vita Cura y también en Avenida Italia 1295 oye que linda es esa esta es la más original es lejos te gustaron son de tu gusto esas me encantan ¿qué es lo que más te gusta? los colores que son como innovadoras encuentro yo muy innovadoras y no la había visto nunca bonito fantástico oye agradecer entonces a Luis y a Cafarena espectacular el desfile son muchas gracias a las modelos Antonella atención aquí yo estoy desde el sector vengan amigas míos gracias Pamela con Pancho Lallera es un chef que nos va a dar los tips para saber qué comer exactamente en la noche buena es la entrada también tenemos el plato de fondo y tenemos el postre ¿con qué vamos a comenzar Don Pancho? hay receta hay receta con la receta voy a comenzar primero yo soy media pitisiega pero tú sabes como soy me gusta hacer así rollito de queso fresco canicama y palta salsa de tomate y albahaca ingredientes huevo cibulet aceite de oliva sal pimienta blanca ¿qué más tenemos? dice para el relleno lechuga verdes queso fresco canicama y palta ¿qué más? ¿qué más? para la salsa mayonesa ketchup coñac salsa de ajo cilantro picado ¿y qué más? ¿qué más? estamos bien ahí no mira cilantro picado ahí estamos yo voy a comer un después del tiempo y también un poco para rescatar la casa lo bueno lo bonito barato pero de verdad de verdura de verdura y que sea zanahoria por supuesto claro entonces ¿por dónde vamos a empezar? me gusta me gusta mira lo importante que vamos a hacer vamos a hacer un rollito de huevo de entrada un rollito de huevo que va relleno con canicama con queso fresco y palta de plato de fondo vamos a hacer un pavito una patadita del baby doll ¿sí? del baby doll claro y vamos a hacer un rollito de pavo relleno con papitas qué sé yo con espinacas y de postre un rollito de pongámosle paturri un rollito de huevo démoslo inmediatamente mira lo importante es hacer una pequeña tortillita de huevo en el sartén con dos o tres huevitos se baten sal pimienta un poco de ciburet con yemas con todas las yemas todo normal y se coloca una pequeña capita en el sartén hasta que esté cocida y queda esto luego ponemos un trocito de palta es como una especie de un sushi es como un rollo porque el sushi es un roll es como un roll y después ponemos el canicama y después están en los rollos exactamente y después vamos a cortar acá vamos a cortar acá el queso fresco y lo más importante de todo yo quiero que lo envuelva y después de eso tomamos un poquito de queso fresco o sea de queso crema y lo ponemos ahí para que pueda a valga comensales queridos comensales usted continúe con su labor usted que lo hace muy bien le quiero decir lo siguiente Mavi dice el mejor programa para empezar el día les deseo una linda navidad para todo el programa MP la lleva ¿no es cierto Juan Paz? ahí está Juan Paz bueno tenemos un consejo para todos ustedes sobre todo en época de navidad listo mira uy que bueno quedó se ve maravilloso ah no que rico ah no ya ah no ya dale tú tenés diferencia que más tenemos para la cena estamos pensando que llegamos tarde a la casa y cocinar hay que picarla pícala 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 de pavo muy bien cruditas crudas no están cocidas no crudas crudas ya crudas crudas porque esto después se cuece por 20 minutos en agua hirviendo no lleva fondo no lleva nada agüita hirviendo solamente después que ponemos eso ponemos dentro espinaca espinaca ya un crudito de espinaca ya todo es formato oriental todo lo que me voy a ver en la casa eso les decía yo recién que en la casa es bonita la cocina por supuesto más que receta pero hay que hacerlo hay que hacerlo entonces claro entonces lo importante ahí es palmito este palmito si lo importante es entregar la receta y hacer un rollito es fácil no es difícil ok entonces un manhash un manhash un manhash a ver y se enrolla eso lo podemos enrollar entonces a ver esto está acá y se hace así mira 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 que simple se presiona por eso lo digo ah o sea hay que tener esta luz y toda la cosa si claro y ahí y después lo hacen acá ya y eso pero mire 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 ya ahí después vuelta carnero ya ahí francisco ya vamos a seguir con la cocina porque hay otro tweet anto que nos está escribiendo vladimir rical me dice feliz navidad para todo el equipo y un feliz año nuevo me encanta su programa mujeres en la red mp la lleva feliz navidad y año nuevo también para vladimir anto y cami nos tienen un consejo apúrase y acá ya estamos vamos a partir el rollito ahora apúrase partiendo el rollito se llama esto espérate ese rollito lo metemos al horno cuánto rato se pone en una ollita con agua a cocer con este diámetro que es de más o menos unos 7 centímetros 10 centímetros 20 minutos no con la lusa en serio para que se mantenga los sabores fantástico y después se corta con la lusa aquí la lusa se saca del final aquí lo va a ver usted hoy me encantó yo no sabía que se podía meter una lusa yo tampoco sabía ponemos a preguntar nosotros en la cocina nosotros en la cocina lo ocupamos mucho mire esto a ver esto es lo que hace que se mantenga la forma oye que fantástico capisci yo capisco todo más benísimo benísimo me sembra que sea italiana ah le hablan muy bien italiano ahora pensamos que hay que en italiano benísimo en español por favor y hay para la gente que no entendemos nada de lo que están hablando no están pelando camina oye este es el plato fondo y luego nos vamos a despedir con un postre si señor que es un rojito de pascua con nueces y chocolate pero antes del postre hay otro tweet porque no están escribiendo Mabel Pérez y dice que buenas ideas para la cena de navidad esa noche sorprenderé gracias a ustedes mujeres en la red mp la lleva esa es la idea que sorprendan con todas estas ideas santo yo quiero yo quiero oye mira que lindo lo que tengo acá en la mano se ve acá está calzados beba lo mejor en variedad y en precio aún no tienes tu regalo de navidad ven o llama a beba y encontrarás el regalo ideal para ti y tu familia llegó el modelo furor mira aquí está que lindo es mira panchita en cuanto estampado full veraniego recuerda estamos en las principales ciudades como Arica Antofagasta La Serena Viña del Mar Concepción Temuco y mucho más visita nuestra página web www.calzadosbeba.cl somos los más grandes había que decir nosotros estamos aquí en la cocina con nuestro panchito y en que es lo que vamos ahora de panchita a panchito de panchita a panchito de panchita a panchito Francesco 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 ojo que dice que es lo más difícil el postre ah mira yo aquí hice un bizcocho lo más difícil es contenerse y no comer un bizcochito muy simple muy fácil de hacer con yema de huevo harina lo típico que se hace y con azúquita aquí le pusiste encima y lo que vamos a poner acá va a ser un poquito de un poquito de salsa de chocolate chocolate qué cosa más buena ¿cómo se dice manjar en italiano? un manjar un manjar un manjar los pistachos ya no queda antes de que terminemos quiero agradecerle a la Isidora por habernos venido a ver estupenda guapa linda linda y también a nuestro Bruno Zaretti más estupendo que junta muchas gracias por la invitación salió tu perro muy bien y salieron faltan los marshmallows la gordita listo ahí estamos seamos seamos presos seamos presos hacemos esto hacemos el rollo el rollo y el rollo está listo acá acá está pero oye esto lo vamos a ver a través de las redes sociales nos tenemos que pedir querido adiós